Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este un nuevo videotutorial de HTML5 y CSS3, perdón, ya me equivoco hasta en el título. Mira cómo estamos hoy. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ir siguiendo un poquito la estructura semántica de HTML5, ¿de acuerdo? Habíamos visto cómo definir la cabecera con header, cómo definir la navegación con nav y cómo definir el pie de página con footer. Recordamos que todo esto son cambios semánticos, ¿de acuerdo? O sea, con esto me quiero referir a que visualmente no hay ningún aspecto visual que componga estos elementos. Me refiero que no vamos a ver bordes, no vamos a ver nada en este. Es simplemente que la estructura del documento queda muchísimo mejor contenida, ¿vale? Cuando nosotros leemos como programadores ya una página web de estas, y está bien formateada, aquí tal que así se ve, entonces vemos que aquí empieza el cuerpo de la página, que tiene una cabecera, que tiene una barra de navegación y que tiene un footer, ¿de acuerdo? Y podemos diferenciar partes entre sí. De la otra manera, pues tendríamos que estar viendo que el div cómo se llama, a qué hace referencia, vamos a la CSS a ver si es que está arriba o hasta abajo, etcétera, etcétera. Y así, pues, lo tenemos todo muchísimo más organizado. Bien, el contenido de la página realmente puede ir suelto o puede ir dentro de unas etiquetas que son las que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Nosotros, a partir de aquí, voy a tabularlo un poquito y voy a bajar. Bueno, vamos a poner aquí un párrafo. Esto es el pie de página. Igual, ¿vale? Vamos a refrescar y lo tenéis aquí. Bueno, vamos a hacer un poquito, bueno, no tan pequeño, que si no, no se va a ver el mundo. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora, ¿el contenido? Pues mira, yo podría poner aquí un párrafo. Párrafo no, mejor vamos a poner, pues, un H2. Contenido de la página y un párrafo con este es el contenido. Guardamos y aquí lo tenemos, contenido de la página y este es el contenido, ¿de acuerdo? Bien, aquí podríamos incluir imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué nos provee HTML5? Para decir, vamos a introducir contenido y lo vamos a organizar mejor. Pues nos provee una etiqueta muy sencilla, ¿vale? Fácil de recordar, además, que se llama SECTION. SECTION, la veis aquí, ¿de acuerdo? Define una sección dentro de nuestro documento. Esto también es muy importante porque a la hora del SEO, cuando los robots de Google escaneen todos nuestros documentos, toda esta semántica le ayudará mucho a encontrar las definiciones de nuestro sitio web, los artículos, los encabezados de los artículos, los títulos de los artículos, y todo esto ayudará a posicionar nuestra web muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Así que si ya estáis pensando en hacer alguna web para algún cliente, en serio plantearos hacerla con HTML5 porque es de gran ayuda, ya desde el principio, ¿vale? Bien, tenemos SECTION. Dentro de SECTION podemos introducir otra etiqueta HTML5, ¿vale? Que viene, pues, ni que pintada, que se llama ARTICLE. ARTICLE define un artículo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que dentro de esta sección vamos a introducir un artículo. Este artículo puede tener un encabezado, como puede ser, por ejemplo, un H2. El primer artículo de la página y puede tener, pues, un texto descriptivo que queramos hacer. Texto descriptivo del primer artículo. Artículo, ¿correcto? No pongo acentos, no pongo nada porque no tengo todavía puesto la UTF-8 para la caracterización de la página. Así que, bueno. Bien, yo refresco. Bueno, guardo y refresco, por supuesto. Y no cambia absolutamente nada. Visualmente, ya os recuerdo, que visualmente no cambia nada, ¿vale? Pero lo que puedo hacer es definir otra sección con otro artículo, ¿de acuerdo? Y otra sección con otro artículo y así diferentes secciones. O incluso dentro de una sección puedo incluir varios artículos. Yo aquí le puedo hacer otro article, ¿vale? Con un H2 también. Segundo artículo. Y un texto con texto del segundo artículo. Ahí como escribo. Correcto. Recargo. Y escribo el primer artículo de la página, segundo artículo y... Esto lo que quiere decir, bueno, que al menos lo tenemos muy bien estructurado, ¿vale? Luego hay una tercera etiqueta, que si os tengo que hacer ser sinceros del todo, yo la comprendo, pero no del todo, ¿vale? Se llama aside. Y es esta de aquí. Vamos a ponerla por separado, porque se lo merece. Aside. Tal que así, ¿de acuerdo? Aside viene a definir una sección dentro de nuestra página web en la que podemos poner texto que sea tangencial a la página. O sea, con esto quiero decir texto que no sea relevante o que sea descriptivo de toda la página, pero que no tenga nada que ver en el caso en el que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y no me estoy explicando un carajo y me estoy escuchando a mí mismo y digo, ¿pero qué estás diciendo, tío? En esta sección de aside, que yo particularmente no la empleo, pero bueno, recomiendan que para el SEO es bastante importante emplear esta sección. Podemos poner, por ejemplo, notas del autor, podemos poner diferente información sobre la página, pero que no tenga nada que ver, por ejemplo, con los artículos que se están mencionando en esta misma sección. Por ejemplo, aquí hablo de coches, ¿vale? Del nuevo Forfocus que ha salido. Aquí hablo del nuevo C-Max. Y en el aside puedo poner que esta página se dedica a la venta de coches. Puedo poner que ha salido un nuevo modelo, pero que no tenga nada relacionado con lo que estamos hablando. Es un poco así, es un poco... No sé cómo explicarlo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así que yo os lo dejo, os dejo la información. El que quiera profundizar más en esta etiqueta que lo haga. Porque, bueno, podéis tener la web de la 3School, que también nos lo explica un poquito, etcétera, etcétera. Pero he estado investigando un poco y no he encontrado tampoco información relevante que me explicara al 100% realmente para qué sirve esta etiqueta. Así que yo os doy la pincelada y a vosotros si queréis meterle mano, se la metéis. Ya os digo que yo personalmente no la empleo mucho. De hecho, creo que no la empleo hasta la fecha. Ya he hecho alguna página para algún cliente en HTML5 y CSS3 con javascript y tal, pero que vamos, que no he empleado a site. Cuando he querido, pues, no, he empleado un párrafo o lo que sea y he puesto el texto que quería y listo. Quizá lo tendría que haber hecho, pero bueno, no lo he hecho. Es lo que tiene. Bien, recordaros, dentro de Art de Sección pueden ir artículos. Dentro de los artículos, el contenido que vosotros queráis. Ahora vienen preguntas, como por ejemplo, ¿puedo meter la sección dentro de un div? Sí. ¿Puedo meter los artículos dentro de un div? Sí. ¿Puedo meter todo este contenido dentro de un div? Sí, por supuesto, se puede hacer, sin ningún problema. De hecho, cuando veamos un poco de prácticas con CSS, veremos algunas prácticas comunes y veremos que es común crear un contenedor general, ¿de acuerdo? Para toda la página y a partir de ahí crear la estructura. ¿Por qué? Porque a ese contenedor ya le podemos dar ciertos estilos para que esté centrado, que la página no se expanda demasiado, además. Luego, si nos da tiempo, veremos los media queries para ver cómo se hacen diferentes estilos para cada tipo de dispositivo, como móviles, tal, 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 etc. Pero ya os comento, ¿vale? Esta es la estructura de lo que vendría a ser el cuerpo de nuestra página web. ¿Vale? Header para la cabecera. Nav para los menús. Section. Para definir secciones. Article. Para definir artículos. Y aside, pues para definir, es que la definición que tú ves por ahí por internet siempre es texto tangencial o irrelevante, o sea, es tal, 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 o sea, es un poco ambigua la descripción de aside. Pero bueno, si queréis echarle un vistazo, se la echáis. Y footer para el pie. ¿De acuerdo, chicos? Bien, bueno, pues quedaros con esta estructura porque a partir de aquí ya empezaremos a ver lo que es el tema del vídeo. Empezaremos a ver diferentes etiquetas y sobre todo las etiquetas de formulario, que es donde HTMN5 sí ha metido mucha mano y es donde podremos ver diferentes cambios en los formularios. Porque se han introducido etiquetas bastante chulas para seleccionar fechas, seleccionar colores, listas desplegables, etc. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta luego y un saludo.